¿Es amigos de todos? Sí, en serio. ¡Ay, una cucaracha! ¡Ay, no! ¿De dónde está la cucaracha? No, no quedó grabada porque este perro le hubo le hubo... ¿Dónde está? No, esa no es. ¡Ay, dónde ella ha caído en mi cabello! ¿Y de dónde salió la cucaracha? No, pero para ella no se va a salir. Brian es una cucaracha. ¡Ay, perra! Donde ahorita esté caminando por allí, mira. ¿Ya ves que vuelan las culeras? ¡Sí voló! ¡Ay, la cucaracha! ¡Ay, la cucaracha! ¡Ay, la cucaracha! ¡No, mames, qué asco! ¿Qué, Mauro? ¡Ay, me pegó en la frente! ¡No me pegó en la frente! ¡No es cierto! ¡Ay, no es cierto! ¡Ay, por qué la mataron! Pues tú querías que la mataran. ¡Ay, no! Yo te dije agárrala y échala para la calle. ¡Famila, por fin hemos matado la cucaracha! ¿De dónde salió? ¡Sabe, no! Salió de como de la lámpara de estas. Dejó a un tipo que las compró. ¡Famila, ya mataron la cucaracha! ¡Famila! ¡Famila, ya mataron la cucaracha! ¡Famila, ya mataron la cucaracha!